Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues este jueves la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para garantizar igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hace rato escuchábamos que según datos del Inegi en promedio de cada 100 pesos que se le pagan a un hombre 86 nada más se le pagan a las mujeres, se les pagan en promedio 14 pesos menos por el mismo empleo. De viva voz el abogado Diego García Saucedo, un reconocido y prestigioso especialista en temas laborales integrante también de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo Muy buen día abogado García Saucedo. ¿Cuál tu opinión sobre esta iniciativa aprobada en el Congreso? ¿Qué tal don Ricardo? Muy buenos días, un gusto como siempre estar aquí con su auditorio. Pues mire, yo creo que la parte más importante es el hecho de que se incorpora el término de igualdad sustantiva al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, que si bien ya hablaba de que debiera existir igual remuneración a igual trabajo, este concepto deviene de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Esto quiere decir que la igualdad sustantiva se refiere a garantizar las oportunidades en materia de derechos humanos que haya entre hombres y mujeres. Entonces, por fin se está cumpliendo un mandato constitucional que viene desde 2011. Otro gran punto es que la legislación recarga la responsabilidad en el patrón en el sentido de que se adicionan obligaciones para los patrones de tal suerte que tienen que garantizar que los procesos de escalafón, de oportunidades para cubrir vacantes, entre otros, tienen que ser de igual forma solicitados por hombres y mujeres y tendrán que garantizar que esos procesos de elección, digamos, interna, sean transparentes, incluso para efectos de la Inspección Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un paso importante. Tendrá que seguir en el dictamen, en su trayecto legislativo, pasó a Cámara de Senadores, pero bueno, es una de una trascendencia monumental, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de esta legislación? ¿Para cuándo las mujeres se verán beneficiadas por ella, abogado? Pues bueno, eso depende mucho de la capacidad y el trayecto legislativo que se dé. Sin embargo, pues bueno, se podría pensar que no pasara de algunos meses, sobre todo porque también está estipulando el dictamen que va a haber convenios entre el INSS y la Secretaría del Trabajo para que crucen datos entre cómo están las nóminas, ¿no? En el sentido de que el patrón tendrá la obligación de hacer todo un registro acerca de qué vacantes tiene, qué puestos tiene, cómo se están ganando, y además ya separarlo por género, de tal suerte que las autoridades puedan visualizar si realmente se le está pagando lo mismo a los hombres que a las mujeres. Yo creo que no tardaríamos mucho en verlo, insisto, va a depender de los trayectos naturales legislativos. Cuando algo pasa en Fast Track podríamos hablar que un par de meses, pero no, no creo que tarde demasiado. Bueno, pues estaremos muy atentos a ello y como siempre, mi agradecimiento más sincero por estar con nosotros en esta mañana, mi abogado. Nada que agradecer, don Ricardo, como siempre es un gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.